Señor ministro del imposible, vi en plena risa, y en plena euforia, y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve en la plaza, y ya miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la casa y suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los jubilados y los obreros ponen los puntos sobre las guías. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie, la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio, mientras el gringo nos cobra el triple. Como traicionan usted y los otros, los adulones y los cendiles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? El patrimonio, ¿de qué se ríe? 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 Perdón, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? La calle es una brecha. La calle hay un gran de plaza. ¡No, la calle es que... El patrimonio, ¿de qué se ríe? El patrimonio, ¿de qué se ríe? La llavors de la rezervar, cuando ya se ríe y se ríe va Lods. ¡No, lo 처음mb пром scholarships! Aquí en la calle la gente muere, y los que mueren son gente humilde. Y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando horcaría, seguro piensan en el desquil. No se da cuenta, sus leyes hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, es el palo mayor de un pago que se va a fin, que por eso digo, señor ministro, ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe?